Que queremos denunciar que en el transcurso del día, en el ayuntamiento y en el gobierno de Chimalhuacán, donde gobierna Antorcha Campesina, han sido detenidos seis compañeros militantes de Morena. De manera arbitraria, han sido detenidos injustamente por repartir propaganda, nuestro periódico Regeneración, por estar haciendo campaña en ese municipio. Le pedimos al gobierno del Estado de México que de manera inmediata frene las agresiones de Antorcha Campesina, de Antorcha Popular en Chimalhuacán, que también sean liberados los compañeros militantes de Morena que están detenidos. Le exigimos al gobierno estatal, al gobierno federal, se den todas las garantías para que las campañas se desarrollen en paz y en tranquilidad. Que no se use la coerción, que no se use la violencia, que no se use las instituciones de justicia para castigar, para reprimir a militantes de Morena, para frenar a opositores. Le exigimos al gobierno con mucha fuerza, con mucha energía, y queremos que estén libres los compañeros militantes de Morena en Chimalhuacán. No los vamos a dejar solos, vamos a exigir, vamos a seguir haciendo todo lo necesario por la vía política y por la vía jurídica para que esos compañeros gocen de libertad. Y también aprovecho para decirle al gobierno del Estado que ya ponga en orden Antorcha Campesina, que deje de usarla como herramienta de golpeteo en contra de Morena, la primera fuerza política del Estado de México. Así que ojalá en los próximos minutos estén fuera liberados de la Fiscalía los compañeros militantes de Antorcha. No los vamos a dejar solos y vamos a hacer todo lo necesario para que en Chimalhuacán y en el Estado de México las campañas sean en paz y en libertad.